La sangre hermosa de Jesús, un pacto de amor, revela gracias inigual al mundo pecador. El soberano rey murió por darnos salvación, y reinaremos junto a Él por siempre en su mansión. La sangre hermosa de Jesús, divino renacer, ofrece entrada celestial al trono de poder. De mi flaqueza y mi dolor, tu gracia abundará, pues fluye amplia compasión de mi admirable Dios. La sangre hermosa de Jesús, los santos cantarán. La gloria del Perdero Ciel, con gozo anunciará. De cada ley no hay nación, un solo cuerpo al fin. De cada ley no hay nación, unidos todos en su amor. Por siempre hay sin cesar. Por siempre y sin cesar. Por siempre hay sin 진itud. iyoruz. Gracias por ver el video.